Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ciencia Universal. Yo soy el profesor, doctor, ingeniero Johann Schmeinsteiger. Hoy voy a explicarles cómo funcionan los televisoras LED, ya que muy probablemente, ustedes tendrán un dispositivo de estos en su casa y les parecerá interesante saber cómo trabaja. Primero, les diré que todos los televisores, sin importar qué tipo de tecnología utilicen, tienen el mismo principio básico de funcionamiento. Primero, proyectar pequeños puntos de luz sobre una pantalla para formar las imágenes. La calidad de estas imágenes dependerá de la luminosidad, la saturación del color, el contraste tonal y la cantidad de los puntos proyectados, también conocida como resolución. Las tecnologías que actualmente se emplean en los televisores cumplen en mayor o menor medida con los requisitos. Por ejemplo, la tecnología del plasma ofrece los mejores colores y contrastes, negros y blancos intensos, pero nota mucho brillo. Por el contrario, los televisores con tecnología LCD tienen mucho más brillo por la ilumination, es producida por una lámpara fluorescente, que está detrás de la pantalla, aunque en este caso, sus tonos son pálidos. Los negros, por ejemplo, en realidad se ven grises. La tecnología LED es la más novedosa de las innovaciones. Está basada en cristal líquido, LCD como material de regeneration de Imagine, solo que en lugar de emplear una lámpara fluorescente como fuente de ilumination, emplea LEDs. Ahora les diré cómo funciona. Los televisores LED utilizan celdas en sus pantallas para crear la imagen. En estas celdas hay filtros rojos, verdes y blues, recubiertos por una caja de cristal líquido, el cual crea la magia. Al permitir o detener el paso de la luz, según sea la carga eléctrica enviada por un electrodo. La luz produce de una pantalla de base cubierta de LEDs que se encuentra detrás. La combinación de secuencias de excitación de todas las celdas de la pantalla tenerá la imagen. Los televisores LED ofrecen muchas ventajas. Son de menor grosor y tienen menor consumo de energía. Cada día mejoran la calidad de su imagen. Actualmente, sus resoluciones van desde la NHD, 640 x 360 píxeles, hasta la QUHD. Cada vez de 15.360 x 8.640 píxeles, equivalente a 4 veces 4K. O sea, 16K, que aparecerá hasta el 2017 en el mercado. El formato de video de estas pantallas es el rectangular de 16.9, que es el formato de alta definición. No dudó que frontal superior renal plasma y el LSD convencional además son ultra delgados. Lo que los seis más atractivos para el consumidor. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.